Se puede ver como en las redes sociales la población hace algunas denuncias de algún familiar desaparecido. Dicha situación puede ocurrir por diversas causas, señaló abogado. Cuando hay desapariciones, digamos, imprevistas de personas que del día a la mañana desaparecen de su domicilio, pueden ocurrir diversas causas por las cuales la persona no regresa a su domicilio. Puede ocurrir, por ejemplo, que haya tenido un disgusto familiar y eso generó una incomodidad en la persona y se fue a la casa de un amigo, de una amiga, de un familiar que le acoge temporalmente. Eso se da muchas veces. Puede ocurrir también que la persona desaparece y puede haber sido raptada con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual. Cano dijo que en algunos casos puede haber sanciones. En sancionar esas conductas están prohibidas, se les dedica bastante tiempo para su esclarecimiento y llegado el momento, si hubiere mérito, para el encauzamiento y sanción de la persona responsable. Pero también puede ocurrir de que la persona se precipita en hacer aparecer la desaparición como que hay un delito. Y tal vez cuando eso ocurre, claro, hay una inconformidad en la familia y corren a poner la denuncia ante las autoridades. Lo que las autoridades hacen, hay un protocolo de actuación, ese protocolo de actuación es muy claro, se espera que pasen 48 horas cuando es una desaparición, donde no me dio la violencia, pues desapareció de un momento a otro, de repente. Entonces se dan 48 horas para ver si la persona aparece, en muchos de los casos sí aparece, y entonces de no aparecer y hay una petición familiar de que se haga una investigación, porque se tiene sospecha de que la persona pudo haber sido raptada con fines no legales, entonces la policía hace un despliegue, una investigación de los posibles lugares donde se puede encontrar la persona, se indaga con las personas del trabajo, del colegio o de la comunidad, donde es más fácil ubicarla. Y de ahí, de esa investigación, se concluye si va a haber o no una investigación y si va a haber un procesamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.